Hola chicos, soy Baroncito y mientras yo me voy a tomarme un café os dejo la mejor compañía posible, le habéis hecho preguntas y él las quiere responder es un tío especial, es un tío que está mal de la cabeza es un tío con un trabajo peculiar es un tío, el impresentable, os lo presento con todos vosotros, el gallego Chuy pues que paso mi compas, como se me encuentran que chingados están haciendo y de más raza, quiero mandar un saludo a toda mi raza wey toda esa gran raza de México no más porque me sale de la riapta y pues voy a contestarles unas preguntas porque siempre me están diciendo pues sobre mi vida, sobre que hice y alguno pues hasta me insulta que me llama chilango pues como voy a ser yo de la ciudad si soy de rancho wey ah wey si soy de rancho bueno pues no más vamos a empezar pues lo primero que quiero decirles es que pues siempre todos me preguntan wey tu dices que eres de rancho cabrón pero de que rancho eres pues no más del meritito meritito santiaguito que está pues como a dos kilómetros de Arandas y pues los que no sean de aquí van a preguntar y donde chingados está Arandas pues Arandas está en el mero Jalisco wey por eso el gallego Chuy no se raja cabrón del meritito Jalisco wey la neta pues que a que me dedico pues tristemente pues yo quería ser sicario pues aquí tengo el cuerno y todo pero pues no me salió no me salió pues yo me fui a punto del señor Guzmán de Don Chapo pues como quieran llamarle pues y me dijo anda mijo vete pa la chingada pues a la chingada me fui wey y no pues lo intenté lo intenté yo por mi cuenta pues dije pues me voy a meter de sicario autónomo pero pues no me salió porque resulta que la chingadera esta es de mero plástico mira ya le rompí el cañón wey ah no pues así ya no mato ni al susto ay chingados y no pues no mas y muchos me preguntan pues a que equipo le voy si me gusta el fútbol y son ah pues como no wey pues a quien no le gusta estas encabronado toda la vida pues porque porque eres de la américa y chingues su madre la américa wey la neta del atlas de toda la vida pues no le voy a chingar mas y ya pues les voy a contar un poquito de mi infancia yo siempre fui un vato bien portado cuando era morro no tenia por que la que si que siempre tuvo buena punteria wey fue mi mamá no pues mi jefa siempre supo yo estaba pues a lo mejor pues alla con los amigos pues con mis compas y yo escuchaba y pues no mas yo sabia que ya era mi mamá mi mamá me lanzo la chancla desde la ventana y me daba mismo aca en el cogote wey y mi vida pues era muy feliz wey porque mi papá mi papá no era mi papá porque ay no me chingues que soy de rancho cabrón pues muchos me preguntan muchas cosas y dicen por que te llaman el gallego chuy porque yo no soy mexicano no pues porque no soy mexicano cabrón si yo me quiero pues por ejemplo irme a los united states no pues yo cruzo la frontera no tengo problemas con la migra wey no pues porque yo soy un mexican guanabí mexican guanabí que guanabí mexican pero no puedo wey y bueno pues no es porque sea güerito porque pues en el norte somos güeritos la mayoría pues tampoco soy gabacho pero 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 soy gallego cabrón soy gallego y tú sabes cuántos gallegos hacen falta para cambiar un foco cinco cabrón cinco uno que se suba a la escalera agarra el foco y cuatro en cada pata dando vueltas a la escalera wey pero no pero ya cambiando de tema yo yo soy un fiel admirador de baroncito a mí me encanta es mi compa es mi amigo y pues de segundo trabajo pues no les voy a negar soy el doble del commander ah pues que quieren ah que quieren que salude que no me no me creen neta cabrón neta neta y ahora no me agarro la troca y le voy a decir que salude porque no tengo troca nomás se lo demuestro un segundo cabrón un segundo se lo voy a demostrar para que vean que no les engaño general ya no sea tan violento que mi padre ya está casi muerto no pues me salió un gallo parece que tuviera el gallinero acá y no pues no pues si pues no y ya no les cuento un chiste de Pepito porque no me apetece pero pero yo me cuento los chistes de Pepito pues son más chingones que los que contaba Chespirito chespirito se aprendió de mi aprendió de mi cuando estábamos allá en el rancho si vienen acá para decirme tonterías y ya me llamó el baroncito ya me dijo algo pues ya no sé ya díganle de mi parte que ya acabé con los cabrones que diseñaron el último videojuego mierder aunque yo no sé que tanto pedo con los videojuegos se pasa el día el cabrón se pasa el día pues con un mandito así digo pues yo me voy a la calle así para ver si me detienen porque no tengo nada que hacer pero no me paso el día adelante una pantalla pues por qué wey y pues nada pues ahora ya si me voy a ver el fútbol señores y no se olviden las damas que soy un buen hombre y más macho que un macho macho wey y me voy pues a a jalarme la no digo me voy a ver el fútbol ah pues y recuerden que si le quieren dar a ustedes apoyo baroncito le pueden seguir en sus redes sociales y al que quiera ayudarle económicamente con el canal tiene los enlaces en patreon todo eso está en la descripción cabrones suscríbanse denme un like bueno si le van a la américa no me den duele más cuando un amigo resulta peor que veneno no me den